Mañana martes y el 2 de julio se llevarán a cabo dos citas relacionadas con el 135 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Cabe resaltar que el alcalde de Manilva será el primero en intervenir en esta importante cita. Con motivo de la conmemoración del 135 aniversario del nacimiento de Blas Infante, el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante impulsan un programa de actividades online destinado a acercar al público a la experiencia vital y al legado intelectual del padre de la patria andaluza. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, quien tuvo el honor de presidir la ruta Blas Infante, será el primero en intervenir en esta importante cita. Málaga, su tierra natal, será el epicentro de esta conmemoración ya que marcó las primeras etapas de su vida, claves para situar y entender principios fundamentales de su pensamiento. Un acto conmemorativo y una exposición digital ofrecerán un recorrido por este itinerario viral. Asimismo, se presentará la edición crítica de La Sociedad de las Naciones, de 1919, una de las obras menos citadas de la bibliografía infantiana, pero indispensable para profundizar en su ideario y conocer sus aspiraciones para Andalucía. Todas las actividades se emitirán en abierto online. Las personas interesadas tienen la opción de inscribirse previamente para reservar el acceso a la sesión a través del enlace digital Centro de Estudios Andaluces. Las personas interesadas tienen la opción de inscribirse previamente